Ahora tengo una cosa, es la sensación de que se vive mejor en estos lugares cuando vivimos en los ojos, ¿sí? Bueno, acá estamos en San Martín de los Andes Uy, unas ganas de hacer un yapuzón ahí Estoy en el sur, pero hace un calor No me lo esperaba No, no, yo me vestí como si fuera la Antártida Noto que hay muchos de estos, de las abuelas de Plaza de Mayo En Bariloche en el piso también había Ven acá, Bariloche está lleno A ver, ¿quién es? Bueno, es San Martín, que fue muy clave para la independencia de Argentina De España Después cruzó la cordillera de los Andes Y ayudó con la independencia de Chile Y después con la de Perú también Así que nada, un capó Bueno, genial, a ver, veamos qué más hay Hay un montón de banderas de Argentina también Eso me encanta Ok, ya veo ese lugar de juegos Que también está en Bariloche De Londres a San Martín de los Andes Nada joda Pero Posta está muy bueno si pueden venir Es lindo, es tranquilo Hoy les hacemos viajes tan lejos Y acá en Argentina tenemos Un montón de paisajes hermosos En el norte también No entiendo qué hace acá Ay, me encanta Esto yo me había aprendido en inglés Se dice Double Decker Bus Para tirar esa palabra Y quedé re pro en los exámenes Ay, a ver, me dan ganas de tocarlo Que lindo, ¿no? Re lindo Ay, freaks a ver qué dijo el señor claro o sea si tenemos que hacer una comparación yo también comparto aprox pero en la perspectiva pariloche sería mar del plata sí es como muy céntrico mucha gente vamos toda la bola después en villa la angostura sería carilo sí y después acá son martín de los andes sería pinamar es el equivalente Sí, más o menos, pero sí, es el equivalente. Sí, obvio, sí, sí, tal cual. Luján es Luján y San Miguel es San Miguel. Es muy lindo, muy limpito también lo noto, ¿no? Sí. Ahora tengo una cosa, es la sensación que se vive mejor en estos lugares que donde vivimos los otros. Está re bueno este local. Pues allá hay paneles solares. Lo estudié, lo estudié y dije, no lo voy a ver nunca. Acá está, está muy bueno, se debería usar más, mira. O ahí hay una cámara reincentrada. Sigamos. Van a decir esto, filma cualquier cosa. Ahí está, mira el prefijo. Bueno, le estoy haciendo publicidad al chavón. Para juegos de realidad virtuales, eso. Mirá las flores que te gustan a vos. No entiendo cómo hay tantas probas, o sea, yo no volví a poner en ninguna. Dale. Pero es la re única ahí. Oh, ¿qué tal? Vamos a buscar fotos que en la luz. Avenida San Martín y en San Martín. No entiendo aquí. Gracias por ver el video. 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 Gracias.